El batallón de alta montaña número 3 se desplazó al área junto con las alcaldías para realizar trabajos de limpieza y cubrir los grafitis restableciendo la tranquilidad en la región. Hace alrededor de 15 días la comunidad de la Cumbre y el municipio de Agua alertaron a las autoridades de dos sujetos en motocicleta que estaban haciendo unos grafitis en la zona rural de ambos municipios. Estos grafitis hacían alusión a las FARC-EP y al frente Jaime Martínez. De manera inmediata se alertó a nuestro batallón de alta montaña número de Rodrigo Lloreda, el cual hizo presencia en ambos municipios en estas zonas rurales y de manera articulada con la comunidad y con las autoridades locales de ambos municipios hicieron unas jornadas de limpieza para borrar todos estos grafitis. Hacemos una invitación a la ciudadanía para que advierta de estas situaciones a las autoridades locales o departamentales para que se puedan tomar las acciones pertinentes. Además, la Secretaría subrayó que esta acción forma parte de la estrategia de seguridad donde el batallón de alta montaña número 3 mantiene presencia para ejercer control territorial y garantizar la seguridad en la comunidad.